Las actividades de ingreso tienen una estructura que nosotros venimos revisando, pero también fortaleciendo en aquellos aspectos que sabemos que son importantes para los ingresantes y que hace muchos años que vienen desarrollándose en la facultad. Tenemos los talleres, según el proyecto de Secretaría Académica Centra, los talleres de Introducción a la Cultura Institucional y Académica organizados por carrera, o sea, cada departamento tiene su coordinador y su equipo de docentes, fundamentalmente son docentes de los primeros años para que después puedan acompañarlos. Nosotros sostenemos fuertemente la concepción del ingreso como un trayecto que excede el mes de febrero, las actividades puntuales de lo que se entiende como las actividades de febrero. Entonces, este año hemos incorporado talleres que reflexionan sobre la violencia, la violencia de género y la violencia institucional, eso creemos que tenemos que trabajarlo. Ya el año pasado comenzamos con el intento, no nos funcionó, este año creemos que va a ser una innovación importante. Y después, las actividades como se vienen organizando, junto con los estudiantes, junto con los estudiantes del centro y con los estudiantes de otras agrupaciones que también nos ayudan. Desde el año pasado incorporamos un taller de reflexión sobre la universidad pública, el sentido y las problemáticas que nos atraviesan. Y ese encuentro está organizado con los representantes de las agrupaciones estudiantiles, no solamente de quienes hoy están a cargo del centro de estudiantes, sino con otras agrupaciones también, porque creemos en la pluralidad, creemos en la palabra que va construyendo juntos, desde también muchas veces de las disidencias y desde posiciones diferentes. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, esperemos que se desarrolle bien. Por último, secretaria, ¿cómo marcha el proceso de inscripción? Sabemos que hay chicos que están preocupados por allí con la presentación de alguna documentación. El periodo de inscripción está pactado hasta el día 16. Nosotros sabemos que las escuelas abren el 15. Entonces, ya previmos que va a haber un grupo de estudiantes importantes que no ha tramitado su certificado de finalización del secundario, por lo que nosotros les recomendamos a todos aquellos interesados que no tengan la documentación, que lo mismo se acerquen, hagan los talleres, tantos del ingreso a la cultura institucional como la académica, hablen con su coordinador de la carrera, del ingreso, se inscriban de forma manual. Cuando abran las escuelas y completen la documentación, que está publicada en la página, en la fanpage, en la folletería que les estamos entregando, que se acerquen al registro de alumnos.